hola mi gente cómo están cómo están ahora déjame hacer este vídeo porque me está hablando mis sorry nada más que me está hablando mi hermano algo de unos juegos de del switch pensé que era desde el 3ds pero pero como quiera este a chica se te quiten Bueno, quien se quiera Explote ese pinche Cherry Hay chingada, que rapido Oh si, le hago que compare con lo que dije al otro video, que si, que Es que como estamos viendo muchas cosas Y en unos mamones les quiere quitar algo de los sobres Si tenemos los guauas Chinga, me lo voy a caer Pero los guauas no son bien, como se dice, malos, no muerden ni nada Pero como quiera te largan y todo y yo me quedo, ah pues ok, alguien esta afuera Y pues yo en chingas voy a afuera y a ver que chingas, es un pinche pelado mamone Ay chingada, donde me dices tu puta Y luego como se dice Eh, pero sabes como son unos mamones compadres, no se porque, nada voy a compadre Ahí esta Ops, sorry Chinga, alguien vino o que Ay chingada Ay chingada Ay chingada Nada mas que, a ver que pasa compadres Es que mira, es que quiero hacer un video del, de la gamecube era Porque, como les digo que, era, era como, era el, es que no quiero decir mucho, porque no quiero hacer nada de, ah ya se que va a decir este wey, va a decir esto, va a decir lo otro, para que chingalo ¿Dónde están esos muchachos? Chinga ¿English o que? Ya, vamos a acabarlo Ay si mamona Pues si compadres, pero, este, 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 chinga A veces no me hablan mi tío compadres, es porque le mandé a comprar sodas, para el, para mi Y, pues, toma la cantidad, la soda, el, eh, mi, mi, mi tío Y por eso esta, por eso tiene, por eso esta diabetes O, diabetes Pero hay que, ese, ese mi tío Ah, voy a hacer un, a ver si puedo tener una chance de hacer videos de Como se dice Eso quiero hacer un video Cuando estaba en un colegio Bueno compadres, ahí les dejo Bueno ahorita cuando se acaba el video A ver quiero su Esto es todo Bueno compadres, ahí les dejo Cuidense, dale cuidado en la vida Y dale que chinga sumar a la vida Adiós